hola buenas tardes hoy es domingo 7 de noviembre del 2020 aquí terminando una nueva manualidad que ya saben que me gusta hacer estas cosas ojalá no los aburra por ver mis vídeos la catrina es domingo con mucho frío está fresquecito va a ser bastante frío en la noche pues gracias por ver mis vídeos se los agradezco que pasen un bonito día son flores de plástico de papel de mantel para las fiestas el que le ponemos a las fiestas ojalá les guste y muchas gracias por ver mis vídeos ojalá no se aburran de ver mis vídeos locos hasta luego que pasen un bonito día y todos los que vienen hasta luego y muchos saludos y 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 Gracias por ver el video.